En Minecraft hay diferentes clases de mesas de crafteo, pero la más increíble es esta, la mesa de crafteo de la vida real. Todo lo que crafteemos en esta mesa aparecerá en la vida real, ya sea una armadura o incluso una espada. Así que si quieres descubrir qué crafteé en Minecraft y obtuve la vida real, quédate a descubrirlo. ¡Vamos allá! Pues ya estamos por aquí y estamos listos para comentar. Así que todo lo que crafteemos en Minecraft aparecerá en la vida real, es decir, que aparecerán ídems reales de Minecraft, pero en la vida real. Así que hay que elegir qué cosas queremos que aparezcan y qué no. Para ello tenemos la Soud Root Crafting Table. Todo lo que pongamos en esta mesa de crafteo aparecerá en la vida real, así que tendremos que usar una mesa diferente para crear los ítems que queramos para Minecraft y no para la vida real. Por ejemplo, vamos a crear de momento unas herramientas porque lo que quiero conseguir ahora mismo para craftear en la vida real es algo diferente, así que utilizaremos madera normal. Ahí está, perfecto. Vamos a hacer mesa de crafteo y la ponemos por aquí. Vale, lo primero que voy a hacer va a ser un pico porque me molaría muchísimo tener una antorcha en la vida real. Sí, sí, una antorcha de Minecraft es muy corriente, pero en la vida real. Nos metemos por aquí y vamos allá. A ver, lo primero que tenemos que hacer yo creo que es un pico de madera, bueno, un pico de piedra, y después del pico de piedra ya empezar a buscar el carbón. Así que vamos. Vale, volvemos donde estábamos antes, aquí está, y hacemos el pico de piedra. Ahora a buscar el carbón. He visto muy lejos, bueno, no muy lejos, mejor dicho, una especie de casa que igual en esa casa puede haber algo. Es simplemente para encontrar un agua rápido. Vamos por aquí, por si acaso. Vamos. Aquí nada, aquí tampoco, aquí nada y aquí... ¡Ah, sí, 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 hay hierro, hay hierro! Vale, vale, me gusta. Me gusta el hierro, vale, perfecto, tenemos hierro. Me gusta, me gusta, me gusta. Pero siguen necesitando el carbón. No encuentro carbón. Vale, por aquí sí hay carbón, que lo he visto antes. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, tenemos el carbón. Y tenemos también una zona bastante rara, pero está chula. Nos llevamos este carbón, que lo necesitamos. Eh, pero hay bastante carbón ahora que lo miro, eh. Hay bastante. Llevamos todo esto y nos vamos yendo... Bueno, no nos vamos yendo, vamos a hacer aquí la mesa de crafteo normal, ¿vale? Porque vamos a utilizar la otra para hacer los ítems de la vida real. Vale, esta por aquí y vamos a colocar esta de la vida real justo encima. Vale, aquí vamos a hacer lo siguiente. Un horno para cocinar el iron. Así que ponemos aquí, esto por aquí y esto por aquí. Así más o menos. Y nos guardamos un poquito. Ahora vamos a esperar a que cocine el iron y vamos a hacer palos porque quiero hacer dos cosas. Ya que tenemos palos y que nos van a servir, voy a hacer dos cosas. La primera voy a hacer una antorcha. Sí, voy a hacer una antorcha. Y la segunda, una espada de hierro. Ya que tenemos dos ítems de estos, pues una espada de hierro. Así que vamos allá. Vale. Vamos a hacer primero la espada para protegernos en la vida real. Y lo único que tenemos que hacer es hacerlo en esta mesa de crafteo de arriba. Así que ponemos esto aquí y hacemos la mesa de crafteo de la vida real. Ahí está. Y se supone que al cogerla ya vamos a tenerla. Vamos a ver. Os vais a quedar locos con esto porque ha sido literalmente increíble el ir a donde teníamos la mesa de crafteo de la vida real y encontrarme esto. Y como veis es que incluso me cuesta levantarla porque pesa muchísimo. O sea, el tacto, por si alguien se lo pregunta, obviamente lo que viene siendo el mango es una especie de madera con un plastiquito para proteger las manos. Pero todo lo demás es acero puro y duro. Pesa creo que unos 10-11 kilos. O sea, pesa muchísimo. Si alguien también se lo quiere preguntar el filo, sí. Podría decirse que está afilado, aunque no lo he probado obviamente. Esto lo voy a usar simplemente de decoración porque es que me parece increíble. Y cuando le doy y suena, sí, suena totalmente a hierro. O sea, suena las típicos sonidos estos de película que chocan dos espadas. Pues así suena. O sea, increíble. No sé qué hacer con espada de hierro de Minecraft, pero bueno, aquí la tenemos y es totalmente de verdad. Y pesa, como digo, una auténtica barbaridad. Es que es increíble. En fin, vamos a volver a Minecraft. Muy, muy guapo. Muy, muy guapo. Pero, pues, literalmente ya tengo una espada de hierro en mi casa. O sea, no sé qué voy a hacer con una espada gigante de hierro en mi casa, pero bueno. Si viene algún creeper a casa, pues ya sé cómo defenderme. Más o menos ya sé cómo defenderme. Así que bueno, ahí la tengo por si algún día la necesito. Madre mía. Por eso digo que hay que tener cuidado con qué fabricamos. Porque imagínate que fabricamos una perla del Ender y de repente rompemos la realidad de lo que viene siendo la tierra normal. Creamos ahí una brecha en el multiverso y empiezan a aparecer un montón de mortis. Sería muy raro, la verdad. Pero bueno, sin más. Lástima que en Minecraft normal no se pueda craftear dinero. ¿Os imagináis craftear un billete? Oh, podría craftear... ¿Podría craftear billetes con papel igual? No, no creo, no creo. Porque habría que tintarlos de verde y no creo que se pueda. O sí, no lo sé. Si buscamos caña de azúcar podemos probarlo. Voy a intentar... Intentar craftear dinero. A ver si es posible. Vamos a buscar caña de azúcar para crear papel. Y vamos a ver si podemos craftear dinero. Ya tenemos por aquí la caña de azúcar. Así que hay que pintarla aquí. Y vamos a hacer esto así. Que sería papel. Perfecto. Tenemos nuevo de papel. ¿Vale? Y el tinte verde creo que se puede sacar de los cactus. Así que vamos a saber dónde podemos pillar un cactus. Pasé bastante tiempo buscando el tinte verde. Pero no conseguía encontrarlo. Así que decidí usar el amarillo. Vamos a usar tinte amarillo porque no he encontrado lo que viene siendo tinte verde. Pero yo creo que con el amarillo igual funciona. No sé. Puede ser. Entonces vamos a probar aquí. Vamos a poner amarillo. Vamos a hacer esto. Y a ver si funciona. Creo que sí, ¿no? A ver. Creo que no voy a pedir nunca más esto. Porque es que, fijaos. O sea, sí que soy nuevo. O sea, digo, bueno, voy a pedir dinero. Y me traen una caja de posits. No es broma. O sea, es papel verde. O sea, ni siquiera es amarillo. O sea, por intentar hacer dinero. Sin más. Es una caja de posits verde. ¿He dicho una casa? En fin, da igual. Una caja de posits verde. O sea, de estos que tú lo abres y escribes cosas. Pues eso es. O sea, es una caja de papel verde para escribir. Ni siquiera es dinero. Pero salgo totalmente estafado de aquí. Enfadado. Muy enfadado, la verdad. Muy enfadado. Pues sí que ha funcionado. Se podría decir. O sea. Bueno, no, 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 no. No ha funcionado. ¿Quién quiero engañar? No ha funcionado. O sea. A ver, como tal sí ha funcionado. Pero obviamente. Claro, es que no hay ninguna forma real en Minecraft de craftear dinero. De billetes. Entonces, pues no. No podemos hackear la Matrix. No podemos hackear la Matrix. Voy a craftear algo súper sencillo, ¿de acuerdo? Que me hace ilusión. Y es tener mi propia torcha de Minecraft en la vida real. Así que voy a hacerlo básicamente. No, aquí no. Que esta no la de verdad. Es esta. Y me apetece craftearlo. Ahí está. Perfecto. Cuatro torchitas. Vamos a ver si se puede. Las pillamos. Ahí está. Y a ponerlas aquí se supone que ya funciona. Vamos allá. Vale. Esto sí que no me lo esperaba. Porque literalmente es algo de Minecraft. O sea. Es una antorcha literal. O sea. Es la de Minecraft. O sea. Es que fijaos. Me pongo así. En esta forma. Y literalmente es un gameplay de Minecraft. O sea. Mirad. Voy andando. Tranquilamente. Voy andando por mi mundo. Voy iluminando. Voy picando un poquito con mi antorcha. O sea. Es que es Minecraft en la vida real. Y. ¿Qué es esto? Es un interruptor. Se enciende. Tiene luz. Puedo ver con ella. Se enciende. Tiene luz. O sea. En que cabe se acabe. Que esto funcione de verdad. O sea. Me parece increíble. Blibliblísimo. Eh. O sea. Me encantaría probarlo en una cueva de verdad. Pero no voy a irme en una cueva de verdad. Por razones obvias. No hay que ponerme en peligro. Yo a mí mismo. Estoy chiquito, gente. Estoy muy chiquito. Pero hay que buscarle un sitio bueno para esto. Así que vamos a buscarle un sitio. Y va a ser este. Fijaos. En mi pasillo. Que bueno. Por la noche. Pues se parece una cueva. Está oscuro. Pues dejamos aquí la antorcha. Para que ilumine todo el pasillo. Y quede todo tan bonito. Vale. Pues sí. Hago el de abundenar. Y esta vez sí que ha salido bien. Ha salido genial. Vale. Pues me gusta esto. Porque. A ver. De tres que hemos hecho. Papel. Ha salido fatal. Fatalísimo. O sea. Me siento estafado y engañado por mí mismo. La antorcha es increíble. Es exactamente igual que la de vid real. Y pues. Obviamente. La espada. No es como la vida real. Pero es metal al final. Es una espada. Es gigante. Es de hierro. O sea. Puedo defenderme con ella. Así que. Me gusta. La verdad es que. Me ha gustado. En fin gente. Vamos a irnos. Espero os haya gustado mucho. Si queréis una segunda parte. Dejad un montón de likes. O al menos dos. Por lo menos dos likes. Y nos vemos. En la próxima. ¡Uy Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!